Buenas noches amigos, Dingo Dile es el nombre, y Uka Uka y Cortex me dieron las ordenes de traer los cristales a ellos durante los años de Ice, así que dame los buenos y ¡Shabaab o no lo llamo! Hola ¿qué tal? me llaman Dingo Dile y Uka Uka y Cortex me ordenaron llevarles los cristales de la edad de hielo. Así que venganlos ya y ¡Lárguense! ¡O terminarán fritos! ¡As! ¡Orech Dingo Dile y Uka Uka! ¡Cortex no jeje ni cono di dai no Power Stone a tsumero! ¡Otonasku! ¡Orech ni Butsu o yo cosete no! ¡De neeto! ¡Item ni agua zuse!